En los alumnos de cuarto básico, nos vamos nuevamente a una clase de artes visuales. Les informo que durante el segundo semestre se van a mandar solamente dos clases mensuales de artes visuales, ya con trabajos específicos para que usted los pueda desarrollar. Lo más probable que sea un trabajo por mes, ahí vamos a ir viendo cómo se vayan dando las cosas. Antes que nada, les debo indicar que durante esta primera unidad del segundo semestre vamos a ver pintura y artes gráficas. Lo invito a trabajar en este segundo semestre ya con apoyo del apoderado, los trabajos puntuales, ya cosa de que no se nos acumule trabajo porque aún no sabemos qué va a ocurrir más adelante. El objetivo de estas dos semanas tiene que ver con observar imágenes creativas de Víctor Bazzarelli y Joseph Albert y comentar sobre ellas, qué colores observan, cuál es el color que predomina, cuál o qué otros colores le habría mezclado a usted como dominante para lograr realzar el trabajo como lo hacen los diferentes pintores. Para ello vamos a hablar de Víctor Bazzarelli. Bazzarelli es un pintor que comenzó su estudio en el 1925. Ya al principio nunca pensó que iba a ser pintor, sino que estudió medicina en la Universidad de Budapest y en 1927 abandonó la medicina para aprender la pintura académica. Se dio cuenta que su profesión no era ser médico, sino que era tener expresión plástica. Ya a partir de eso comenzó a estudiar en Podolini, privado, Bolman Academia en 1928 a 1929. Se matriculó en Mürgen Sandorford, literalmente taller en la existencia hasta 1934. Y a continuación ampliamente reconocido como el Centro de Estudios de Bauer, Budapest. Escaso de efectivo y Müller no podían ofrecer a todos sus prófugos, aquellos en la época de la Segunda Guerra Mundial. En su lugar centró su enseñanza en el arte gráfico, aplicada en el diseño tipográfico. Ya por lo tanto, más que pintor, él era un artista subrealista. Como ustedes pueden ver ahí, algunas de sus representaciones que las encontramos en Google, ya son bastante subrealistas en 3D, en tres dimensiones. Ya utiliza colores fuertes y trabaja bastante con el blanco y el negro en arte geométrico y en arte visual. Luego vamos a hablar de Joseph Albert. Joseph Albert fue un artista y profesor alemán cuyo trabajo, tanto en Europa como en los Estados Unidos, creó la base de algunos programas de educación artística. Él trabajaba con colores, más que nada. Tuvo mucha influencia en el siglo XX. Su esposa fue también artista, Annie Albert. Albert nació en Botróz, Westelfine, desde 1991 hasta 1905. Estudió en la Universidad del Magisterio de Buren. Y luego enseñó como profesor en la escuela primaria en 1908. Vio por primera vez las obras de Paul Cefanet y Henri Massiette en el Museo Fodware de Issen. Inspirado en Pie Mondry, en 1913 pintó su primer cuadro abstracto. Él trabajaba en base al arte abstracto. Ya utilizando muchos colores vivos, como ustedes pueden ver chiquillos, él más que nada no tenía enfocado una imagen en sí, sino que era totalmente abstracto a los trabajos que él realizaba. Si usted observa, la mayoría, yo diría que el 100% de ellos tiene colores vivos. También tridimensionales. A través de la observación, podemos sacar varias ideas del trabajo del señor Albert, Joseph Árbol. La actividad que vamos a tener durante estas dos semanas, chiquillos, luego de observar estos trabajos de estos artistas relevantes, les voy a pedir que en su croquera escriban las respuestas de las preguntas al inicio de la clase, donde ustedes van a indicar los sentimientos que le expresan el observar estas pinturas. Ahora, usted puede buscar también en el buscador de Google más pinturas de estos protagonistas de nuestra clase. Para ello, también voy a solicitar que usted en una hoja de blog, utilizando témpera, realice una imagen de cada uno de los artistas. Recuerde que a la profesora Verónica le gusta con margen el trabajo de arte de 2 centímetros. Luego, seleccione esta u otras imágenes que usted encuentre en el buscador de Google y las represente. Ahora, si por X motivo usted no tiene témperas, lo puede hacer con lápiz de colores. ¿Ya? Fecha de entrega del trabajo el 10 de septiembre del 2020. Así que, chiquillos, mucho esfuerzo a trabajar. ¡Shhh! ¡Shh!